los sentidos. Voy a pedir, nos vamos a poner tú y yo aquí, y van a entrar unos zapatos de un tamaño absolutamente descomunal, ¿vale? Los vamos a ver y os pido que disfrutéis de la experiencia porque las apariencias engañan y por eso se llaman apariencias. Entonces, estos zapatos son muy grandes, nosotros somos muy pequeños, pero luego pasará algo, porque ha venido un artista desde Italia, desde el norte de Italia, que se llama Johann Stotten, y que consigue que los zapatos tengan algo realmente diferente a todo lo que habéis visto. Si quieres, mira aquí en cámara. Mira. ¿Cómo? ¿Qué cacho de zapatos son esos? Vamos a caminar un poco más cerca para que la gente vea. Y claro, son zapatos muy grandes. En comparación con nosotros, un zapato de estos, ¿no? Cabe casi entero. Es impresionante. A mí este de leopardo, yo creo que para un saludo por la noche me lo pondría y me quedaría bien. Y ahora, quiero que miréis fijamente vuestro televisor y voy a pedir que se mueva el zapato número uno. ¡Wow! ¡No puede ser! Zapato número dos. Zapato número tres. ¡Bravo! Un aplauso para Johann Stotter, que está aquí. ¡Felicidades! ¡Cabo de voz! ¡Impresionante, maravilloso! ¡Dos metes en el mundo de Body20! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!